vaya entonces tenemos a ellas tres y del 4k vamos a poner a titulares a la mona y a la y a la y a la cuando venga va a jugar la vez y entonces mire si quiere meter ahorita a un agua meta la vez y a una hueva echémonos un reto solo porque no quiero que me vuelves te digo que no entonces vamos a la norma y la y la y la y la monada titulares la mona y la ok vaya entonces tenemos a las cinco representantes del 4k y ella ok ya vamos a hacer los cambios de cuánto tiempo agua norma 25 25 y 25 25 25 25 ok chica entonces vamos a estar rotando así que no se vayan con el esto que salir porque como son varias entonces todos tienen que tener una que sea unos 30 segundos cuando cuando ya voy a terminar 30 segundos que falten 30 segundos vamos a meter otras 5 y salen todas las 5 que tenemos mentira mentira vamos a hacer cambios este norma llame por favor al equipo rival si pueden venir dígale que no le vamos a quitar mucho tiempo vaya cari con la cama esto está como la mona la única que le va a caer bien que lo vayan a que lo vayan a que lo llena al equipo si puede 5 y ella va a jugar descalzo de verdad van a jugar descalzo está bien no 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 es cierto uno puede comer ahorita un sándwich eso comió le dio salmonella lleva pollo y repollo y a las causantes de salmonella de estos medio pero no vaya chicas por favor dos capitanas que sería la que formaron el reto la norma y siomara vaya chicas norma en otro mundo yo creo que no así como la serie como despistada vaya chicas chicas de 4k y chicas rivales de callejando sb yo propongo que el equipo ganador se lleve 100 dólares así que yo lo voy a poner no importa si ganan las chicas del 4k o ustedes el equipo ganador se lleva 100 dólares así que mucha suerte para las dos y que ganen las mejores ya ok pasamos a la cancha si ustedes quieren de 6 vamos de 6 y quieren de 5 que jugamos de 5 6 porque son mujeres si me son de 6 vamos de si ya ya pues este americano ya está prende el niño porfa ahí está ahorita mira no quiere que tengamos agua así ya preparada para ella para los aguadores vaya chicas titulares chicas titulares y dijeron que de 6 pregunte porfa a mi amiga por favor le dije a la vea no quiero que ningún gol se te vaya a pasar ya la amenazó para nosotros entonces sí como la portera entonces como se llama ella la fanny y también enemigo y en cham entrambulado si los bancos titulares por favor vamos esto no entiende 8 sólo la corona medias mira vamos a comenzar este yohana lleva el tiempo por favor lleva el tiempo no es que quieren hacer barro dicen ellas y después van a estar entrando de ahí capitana ya tienen cómo van a jugar si quien es delantero tiene defensa vaya esto que no se mira en la cara y es tampoco se mira en la cara entidad si en medio de la corona vaya quien toca la pelota al balón vamos canta en el aire y cayó cara la que no se mira ok ok suplente por favor se vienen para adentro alejandra ves y yo a guayón digo por el pie no sé cosa suya decida rápido sea rápido sí o no no para darse pase por favor jessica ves y alejandra ustedes son los cambios tienen que estar aquí rápido corina jenny corina jenny vengan para adentro ustedes van a estar de toque ya el chelio lleva el tiempo vaya el chelio lleva el chelio no 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 si nosotros nos metemos van a decir que favorecemos un equipo no 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 que nervios no 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 que no 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 que no a ver qué dijiste 545 de 25 dijeron cada tiempo a creer que la bicha ni porque tenían las medias y sola vez y las andas mire y las dos seleccionadas la norma mire sin las medias así y así sí, ella es juegan bien vamos, vamos, vamos chicas eso permiso, permiso, toque la panza uy, 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 uy esa es mi portera mire como se ve de seria bien alta esa es mi portera mire, mire, mire mire se ha fijado que como se desmarca la número 10 cuando le da el pase y bien sabe que a la orilla se juega miren eso bien allá hagan lo mismo ah, con fey ahí salió ay, ya, que caden no, 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 no no, 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 no sin comentario ay sin comentario vamos, chicas vamos, chicas vamos, chicas vamos, vamos vamos como se llama el 4 como se llama el 4 se llama Fátima vamos, Fátima, vamos, Fátima cerca, cerca, cerquísima